Nuestro estilo de vida está cambiando, y mucho. No paramos de viajar, de movernos de un lado para otro, pero siempre estamos conectados con nuestros seres queridos y nuestros familiares. Sí, pero ¿qué es lo malo? Que estamos perdiendo el contacto físico. Y sobre todo, y lo más importante, los abrazos. Si no te acuerdas de cuando fue la última vez que abrazaste a tu madre, a tu hermano o a un ser querido, eso significa que a ti también te está pasando. Con el gusto que da abrazarse. De verdad, si fuera por mí, yo estaría abrazando a todo el mundo todo el tiempo. Además, son buenísimos para la salud. Sí, de verdad. Por eso Nivea y el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga han realizado un estudio para demostrarlo. Nuestro laboratorio de emociones lleva más de 20 años investigando cómo funcionan las emociones humanas y sus beneficios. Hemos realizado un estudio sobre los beneficios de los abrazos y hemos encontrado que afectan de forma radical a nuestra salud. Física, psicológica y también a nuestras relaciones interpersonales. Los abrazos afectan a las que se llaman hormonas de la felicidad. Hormonas tan importantes como la oxitocina y la serotonina, que regula nuestras emociones y es antidepresiva. Las personas que reciben más abrazos son capaces de superar miedos y afrontar situaciones complejas con mayor seguridad. También son muy importantes en nuestras relaciones interpersonales. Las parejas que se abrazan más tienen una relación más completa, más satisfecha e incluso afectan de forma positiva a su vida sexual. Las familias se sienten más unidas, más cohesionadas. En conclusión, los abrazos nos hacen sentirnos parte integrantes de otra persona, parte de una familia, de un grupo, parte de un todo. Así que, si tienes ahí al lado a alguien a quien quieres, abrázale ahora y únete a esta iniciativa de Nivea para recuperar los abrazos en España. Y un consejo, no esperes una ocasión especial para abrazar a alguien. ¡Gracias! ¡Gracias!